No, si me tomas Si quiero salir tu casa No me salgas tu casa No me salgas tu casa No me salgas tu casa Estas en vivo desde hace un buen rato ya No Es que no paras de hablar A ver ya es la segunda vez que abro esta cosa Y lo intento usar Como están Nada más para saludarlos un rato Andaba un poco aburrido Pero bueno aquí estamos Y ya estoy leyendo algunas personas Entonces les mando un besote Nada más que de repente van muy rápido Entonces no No logro ver O sea no lo logro leer tan rápido Pero Les mando un beso a todos A todas Estamos en un día de alberca Iniciando el lunes Muy a gusto, muy tranquilo Y Este Pues nada más Les cuento que me la pasé muy bien en mi cumpleaños Que fue este 14 de abril Y Pues Festejé Bastante Me la pasé muy bien Y pues ya Con varios amigos Varias amigas Y estuvo muy divertido También subí fotos a Instagram Subí fotos a Ah no Miento Nada más este Este Creo que no he subido No Pero al rato voy a subir fotos A Instagram y a Twitter Y a ver donde más Este Snapchat Pues este no lo uso casi Pero Si si tengo Lo puse en mi Instagram No sé cual sea la verdad Es que vi que alguien preguntó ahí Del Snapchat Les mando un beso A los que están pidiendo un beso Luego voy a intentar hacer uno Este Más dinámico Más padre Y Este Pues ya Nada más era para Comunicarme Que estoy aquí Y que voy a intentar usar más El Periscope Y Pues ya Tuve muchas Bueno Pues me regalaron Como que de todo un poco Pero Todo muy bonito Y con mucho amor Si Luego voy a hacer un Periscope Con Mi madre Este Y le enseñamos a usarlo Eh Saludas a todas Partes De donde Se están conectando La verdad Todavía no sé usar muy bien esto Ni Ni Le hallo muy bien Pero Bueno Se hace lo que se puede Les mando un beso Un abrazo Y Pues ya Bueno Aquí está Bárbara conmigo Entonces Saluden Ahí está otra vez Con Mi gorra roja Hola Que no suelta mi gorra roja Pero bueno Les mando un besote Los quiero mucho Tu beso Tus espaldas Espérate ¿No lo quitaste? No No Mira hay alguien de Santillo Coahuila Costa Rica Como de todos lados Besitos Este Ay mira hay unos que están Pues si es que el lunes Unos andan trabajando Es que estoy quemado De la espalda Este Está bien Tanto hay que descansar Como hay que trabajar mucho Entonces También Ni hay que excederse En el descanso Ni hay que excederse En el trabajo Ya me voy Esa Bárbara que hace Va nadando Como delfincito Mira Está viendo que estoy ardido De mi espalda Y todavía me Saludos a Costa Rica Luego Luego este Hago uno Voy a hacer un periscopo Con diferentes personas Este Cuando hago novela Pues tanto novela Como obra Ahorita no hay proyecto Pero Esperemos ya Este Este mismo año Empezar a hacer algo Y este Y algo muy padre Para ustedes Me encanta Mi trabajo Y me encanta Hacerlo Con mucho gusto Para ustedes Y este También teatro Espero hacerlo Muy pronto El teatro Me encanta Porque aparte Así puedo ir A varias partes De la república Y conocer A muchas de ustedes Eh Si Luego voy a hacer Uno con Con la familia Con la mera Mera Con Gaby Con Marcela Con Mariana Y con mi madre ¿Quién está Haciendo teatro Estén Ah Tara Pues muchas felicidades Y que te vaya muy bien Es súper bonito República Dominicana Creo que no he ido Pero Creo O si Si Fui muy chiquito Pero espero Besos De Brasil Y Que más Pues nada más Que les cuento Que Ya está empezando Haciendo hambre Mira Don Beni Se está quejando Que no hay música El que Mira Salud Don Beni Nada Diga hola ¿Cómo están los bandos José Eduardo? ¿Cómo están José Eduardo? Bien Felicidades Don Beni Siempre Felicitándome Que es el mejor actor De México Mira que lindo es Don Beni Don Beni Don Beni se encarga De mantener El jardín Súper bonito Gracias Le echa ganas Don Beni Si no fuera por él Le echa muchas ganas Es Don Beni El que se encarga De tener el jardín Súper bonito Teatro Con la llamada Híjole Se me ha complicado Un friego Hacer este Este Teatro Con mi madre Pero Muy pronto Se podrá lograr Echando una botana ¿Qué más? Ustedes cuéntenme algo Aquí lo estoy leyendo Muy bien Ahí está Muy caliente El alberto Está calientita El alberto ¿Que le pongamos agua fría? Sí ¿De verdad? Sí Falta de confianza Con Don Beni Confianza y comunicación Está haciendo mucho calor aquí Mucho calor Bien Mis lentes Mira eso Eso de que no puedo ir a la prepa Porque está resfriada Puro cuento Yo también la apliqué Para no ir Hay muchas hormigas Aquí Me van a picar Mira un día Vamos a hacer una rifa padre Y rifamos algo mío Así hacemos algo padre Podemos rifar Unos lentes Podemos rifar Mi gorra roja Que tanto uso Y que ahora luego No me la presta Podemos rifar Una playera mía Una camisa Hasta unos pantalones Para que vean Y Este Yo se las mando Donde Dicen que te quites La gorra para la rifa Por favor Que te quites La gorra para la rifa Por favor Ya Este Ah subí una con sombrero Creo que el día de El día que cumplí años Bueno a las 12 de la noche Gracias Este No sé si me vea también con sombrero Pero Luego voy a comprarme una A ver que tal se ve Más Así Ah obviamente lo que rifé Autografiado si quieren Si no pues así normal Como ustedes gusten Y una foto Una foto con Con Esa Prenda O lo que sea puesto Yo Que les parece Y que más Les cuento Están buenísimas Las sachichas Que preparó Este María Rocío Besos para Roberta 5 de abril También eres Aries Los Aries Yo soy Aries Los Aries somos Súper buena onda Súper celosos Súper posesivos Pero bien buena onda Saludos a Monterrey No don Benis No prepara las Salchichas Mi mamá es Géminis Y también es celosa Si los Géminis Son celosos También Es que hay que ser celosos Pero poquito Normal Controlable Porque luego También se vuelven Enfermizos Y es cuando Las parejas Tienen problemas Sí Dime cuándo es Tu cumpleaños Y yo te felicito ¿Cuándo vamos A Monterrey? Espero pronto Un amigo Está viviendo allá Dice Barbara Que se antojó Un coco De la palmera Que se nos están Acabando las salchichas Y que tenemos hambre Nuevo de junio Que no se me olvide Mejor recuérdenme Un día antes Y si las felicito Saludos para tu hija Rachel Que bonito Que hambre ¿Quién de ustedes Sabe cocinar? Cuando vaya a Monterrey Yo les aviso Y así nos conocemos ¿Vos saben Que estaría padre Que había pensado? Porque hay muchas De ustedes Que no conozco Hacer una firma De autógrafos O una cosa Como para convivir En algunas partes De la república Le voy a decir A una persona Que se encarga de eso Que lo hagamos Y que rico Las que saben cocinar Yo no sé cocinar Bueno Me queda un huevo Revuelto Buenísimo Como no saben Pero Luego les presumo Mis clases de cocina Con el huevo revuelto No ya sé Hay muchas que no conozco Por eso lo padre Es hacer una convivencia No sé En algunas partes De la república Y así Bárbara también Sabe cocinar muy bien Tiene muy buen sazón Casi todo lo que hace Tú nos cocinas Para que bárbara no se enoje No, no se enoja Luego me enseñan a cocinar Me mandan un video así No, si yo sé No, si yo sé que en youtube Encuentras cualquier receta Pero pues no es tan fácil así Pues hacerla Pues sí También en los libros están Pero pues no están Hay que tenerle feeling Pero bueno No, ahora sí lo conozco Pues casi siempre las leo Intento leerlas No puedo contestar Porque luego no me da el tiempo Y si sueñas con venir a México Pues este O ya veniste Ah, que sí, ya veniste Pues sí, es padrísimo El DF El DF me encanta a mí Y tenemos muchas cosas padrísimas Este, por toda la República Mexicana La verdad Playas súper bonitas Ya sé, yo también tengo hambre Ya me dio ahorita con la salchicha Pero bueno Ahorita vemos qué comemos Este, qué más ¿Qué más? Pues ya me voy Prometo hacer más De estos Periscope Y Sí, el Museo Frida Carlos Está padrísimo Este, pues ya me voy Les mando un besote Las quiero No me vaya Es que tengo hambre Tengo que ir Necesito Ver qué voy a comer El día de hoy Y Mejor al ratito Hacemos otro Ya fuera de la alberca Y Platicamos más Y Me platican más cosas Y Me platican Qué hicieron en el día Porque todavía es temprano Lo hacemos Como por ahí de las 8 Y luego las invito a comer Que Bárbara cocine algo rico Les mando un besote Las quiero muchísimo Y Siempre las leo Cuídense muchísimo Y tengan un lindo día Música Equipo